corto del dedo al pulgar, el doctor es el músculo más superficial de este grupo, es aplanado y es triangular. Bueno, ustedes no se han dado cuenta, pero también a nos les está mandando a comer galletas. Les mando galletas para todos ustedes los de la clase. Seguimos. El músculo más superficial del grupo, es aplanado, es triangular, a nivel proximal, se inserta en el tubérculo del hueso, es escafoides, ¿se acuerdan? Escafoides, es milonar, pirámide, es trápeza, es trápeza, es trápeza, es grande y ansioso. Les inserta en el escafoides y en la parte lateral de la cara anterior, ya se van ubicando bien, del retináculo flexor. El aves recibió un fascículo del músculo aductor largo del dedo del pulgar y desde aquí, él se va a dirigir hacia el tubérculo lateral de la base de la falange proximal del dedo pulgar. Es la diferencia con los demás. La aducción del aductor, ¿cuál es? Aducción del dedo pulgar. Sencillísimo. El del pulgar, culoponospolisis, es un músculo que es aplanado, es triangular, no se extiende del tubérculo del trapecio y es de la cara anterior del retináculo flexor hasta la cara lateral del primer metacarpiano. Él realiza la oposición principalmente del pulgar y lo que hace es desplazar también el primer metacarpiano hacia la cara palmar de la mano. lo trae como hacia adentro. ¿Listo? Lo opone. Reflexor corto del pulgar, reflexo polisisbrevis. Él tiene dos cabezas, pero es que es un músculo muy pequeño, es un músculo chiquitico y córtico. No. Contraseña no hay, teóricamente. déjame un segundo. No tiene. Vamos a ver si es que hay alguien acá. No, no hay nadie. Vea pues, ¿tiene clave? Al solamente eros. No. No, sí, no, podemos quitarle la clave. Bueno, ya no me parece que tuviera clave. Bueno, listos. Lo importante es que ya la tienen ahí. Entonces, flexor corto del pulgar, estamos hablando que este hombre tiene dos cabezas, una cabeza superficial y una cabeza profunda. La cabeza superficial se inserta en el tubérculo del trapecio y en el retináculo flexor. Y la profunda se va a insertar en la cara anterior del trapezoide y el hueso grande. El grupo del cuerpo muscular tiene un surco, es la parte importante de él. Y por este surco, que está delimitado por las dos cabezas, es por donde va a pasar el tendón del músculo flexor largo del pulgar. Le va como ese túnel, como ese espacio para que él vaya pasando. Digitalmente, me terminan en los esamoideos, principalmente los esamoideos laterales, aunque puede ser inconstante porque los esamoideos son inconstantes. Pero básicamente, la inserción de él, final, es en la base de la falange proximal del dedo pulgar. ¿Listo? La función es acercar al dedo pulgar hacia el eje de la mano, o sea, alejarlo. Y también puede actuar como un aductor flexionando la falange proximal del dedo. ¿Listo? Entonces, flexor y aductor. No solo hace la flexión, sino que también lo acerca. Lo trae hacia el centro de la mano, hacia el centro de la palma. El aductor del dedo pulgar, o aductor poli, es el más profundo del grupo muscular que estamos estudiando ahorita, de la región antena. Tiene dos cabezas, una cabeza oblicua que nace en la cara anterior del trapezoide, del hueso grande, y a veces del trapecio. Y la cabeza transversa nace de la cara palmar del tercer metacarpiano. Las dos cabezas tienen un cuerpo que circula y se va a insertar. Como las dientes insertarse en la base próxima del pulgar, él, pues es aductor, trae el dedito hacia adentro y aproxima el primer metacarpiano al segundo. Entonces, los músculos de eminencia hipotenar, acá me faltó la imagen de cuál es la eminencia hipotenar, pero bueno, ya sabemos que la parte gordita que está pegada al dedo gordo es la eminencia hipotenar, la parte del gaito y flaquita que está pegada hacia el dedo médica es la eminencia hipotenar, ¿ok? Cuando se van creciendo en la parte medicina se van dando cuenta que los sufijos, bueno, los prefijos, perdón, de hipotenar, bueno, hipo es que es pequeño o es corto o que está disminuido, entonces ahí ya tendrían como la mnemotecnia propia de saber cuál es la tenar y la hipotenar. La tenar es la más grande, la más grande, la más gruesa y la hipotermática. ¿Ok? Ya cuando hablen más adelante de hipoplasia o ese tipo de cosas van a hacer que es algo más pequeño. Entonces, de eminencia hipotenar es un grupo muscular que está situado en la parte medial de la mano, recuerden, si las palmas hacia adelante es la posición anatómica porque está hacia afuera lateral o que está hacia en la parte medial y esa constituyó por cuatro grupos musculares que igual vamos a hacer superficial a profundo, el palmar corto, el autor del dedo meñique, el flexor corto del dedo meñique y el oponente del dedo meñique. Y eso básicamente como para hacer todas las funciones que necesitamos para hacer cuando tiramos cerrar la mano. Entonces, del palmar corto o palmaris drevis es un músculo que es aplanado, es cuadrilátero, me forma como si fuera un cuadradito y está situado en el tejido celular subcutáneo y está justo por debajo de la piel. Las fibras son paralelas y transversales y cierta en el borde medial de la polneurosis palmar y va hasta la cara profunda de la piel. Y la función de él es plegar la piel de la aminencia potenera, ¿ok? Hacer que la piel se pueda recoger, se pueda retraer. El adoctor del dedo meñique, el adoctor mínimo de la mano porque también hay adoctor en el pie, eso lo vamos a estudiar, es un músculo que está cargado, es aplanado, es un músculo flexor cúbito del cárter. Vistal se realiza en el lado medial de la falange proximal, ¿listo? Viene siendo como en el lado, si uno mira la mano solita es como la parte más externa de la mano, pero teniendo la posición anatómica que yo les insisto mucho que es con las palmas hacia adelante, es en el lado medial de la base de la falange proximal, ¿listo? Que estamos viendo acá. Y también va pegada al ligamento palmar y el hueso cesamoideo que como lo hemos dicho, como los cesamoideos son inconstantes, no se puede tomar como una inserción que sea siempre que ocurre, ¿listo? ¿Qué hace el adductor? Como adductor al mismo tiempo como si inserción viene siendo hacia la falange media, sirve también como flexor del meñique, ¿ok? el flexor corto del meñique que lo hemos señalado, es difícil encontrarlo en imágenes del flexor digital y mini breve, más pequeñito de todos, es un músculo que se extiende desde el gancho, desde el accidente anatómico del ganchoso y del retináculo flexor y va hasta la superficie palmar de la base de la falange proximal del meñique, ¿ok? va hacia la falange proximal, cuando se contrae produce la flexión de la articulación metacarpo-falángica del meñique, o sea, es un músculo flexor entre el carpo, la parte digital del carpo que son las falanges y el meñique. El oponente del dedo del meñique o doctor digitimini de la mano, manos, porque termina en el pie, entonces es un músculo que se extiende desde el gancho del hueso del ganchoso y el retináculo flexor hasta el quinto metacarpiano, ¿ok? La contracción lo que hace es producir la oposición del dedo meñique. ¿ok? El grupo de la región palmar central es un grupo que comprende los músculos lumbricales y también hay entre ellos como los músculos lumbricales de la mano son músculos pequeños fusiformes están si todos como estamos hablando en el centro en la palma de la mano básicamente ellos son cuatro se designan del lateral entonces ténelo en cuenta lateral de nuevo palmas hacia el frente veo gordos lateral los del lateral hacia medial se van a designar ellos como uno, dos, tres y cuatro listos los lumbricales primero y segundo uno y dos los que están más laterales ya los que están más laterales se van a insertar en el borde lateral y en la cara anterior del punto del índice y del medio y son muy pegados de ellos y dependen de ellos el tercer y cuarto que son más medial y en la cara anterior de los dos de los anular y peo mañique anteriores del flexor profundo del índice del medio y tres y cuatro están pegados en la cara anterior del flexor profundo del tres y cuatro sencillo y otra y otra vez papapapam y el audicio es absurdamente importantísimo para lo que hemos estudiado del flexor aquí y déjenme a ver por un dato de lo vale a ver qué mojo voy voy no se preocupen claro que sí les explico explicando es básicamente que este grupo muscular se enumera de lateral a esa medida o sea del dedo gordo hacia el centro como uno dos tres y cuatro el uno y el dos que están acá esquematizados se insertan en los bordes laterales del tendón flexor profundo del índice y del medio y los tres y cuatro se van a insertar en los bordes laterales de los flexores profundos que se van a corresponder a cada a cada dedo al anular y al índice no es tan o sea no es algo complejo para decir que se confunda uno mucho como cada uno va para su propio dedo solo que finalmente los uno y dos no se peguen a los flexores comunes sino se van a pegar a los flexores de cada dedito básicamente es eso listos los del compartimento interocio entonces son grupos musculares que se encuentran en el espacio más profundo de la mano son los más más profundos de todos están ubicados entre los metacarpianos y son siete grupitos musculares que pueden ser o palmares o dorsales dependiendo donde se estén ubicando ellos entre los espacios entre los huesitos la función de ellos básicamente de los dorsales es separar los ejes de la mano mientras que los palmares lo que van a hacer es aproximar los deditos de la mano los deditos del carpo listos algunos pueden tener proyecciones hacia las falanges proximales sobre todo hacia el índice el medio y el anular y lo que van a hacer es ayudar al movimiento de flexión de la falange proximal pero la función principal de ellos es como aductores y abeductores propios de los huesitos básicamente ellos y listo venimos a la parte complicada como el trozo más difícil y complicado del miembro superior que es el flexor aquel y acá lo voy a hacer muy lento muy despacio porque el audio está mamón y porque si lo hacemos lento y despacio en 10 minutos ustedes se van a aprender el flexor aquel o por lo menos lo van a entender para poderlo aprender en casa y es genial así entonces este es el despilote que nosotros vemos y entendemos el flexor aquel listos por ahora centrémonos solo en la raíz listos entonces flexor aquel viene siendo la unión de los ramos anteriores de las raíces nerviosas que vienen de la médula espinal bien vamos por ahí pegados entonces las raíces vienen siendo desde C5 C6 C7 C8 C1 listo fácil por ahora no los vamos perdiendo entonces esas raíces se van a juntar unas con otras excepto con una de ellas entonces C5 y C6 se van a juntar C8 y T1 se van a juntar la raíz de la mitad la del C7 hagan de cuenta que es una A social y que no le gusta juntarse con nadie pero no se junta cuando C5 y C6 se juntan van a formar un tronco cuando se siente pasa también ayer estamos hablando pises salen entre ellas se van a agrupar hacen parejitas y luego de que hacen esas parejitas araman los troncos listos quedémonos por ahora en los troncos troncos entonces hay tres uno superior uno medio y uno inferior dependiendo de las raíces que se unieron al tronco superior se unieron todas las raíces de C5 y C6 al tronco medio no se unió ninguna viene siendo solita la raíz de C7 y al tronco vamos bien por ahí un mierder regálenme dos minutos para las divisiones luego esos troncos como hicieron acá que se juntaron lo que van a hacer es separarse que son las divisiones después de que se separan se van a volver a juntar y cuando se juntan van a formar los fascículos ok olviden las divisiones por ahora solo tengan en cuenta que vienen las raíces se juntan forman unos troncos los troncos vuelven y se separan para formar unas divisiones que lo vamos a estudiar ahora que es lo complicado esas divisiones vuelven y se juntan para formar otra vez otros tres fascículos y esos fascículos se van a llamar y van a estar en relación dependiendo mucho de la arteria axilar ok entonces hagan de cuenta que por acá por toda esta mitad va pasando la arteria axilar y dependiendo de la relación de ellos con la arteria axilar es el nombre que van a tener entonces la arteria axilar está justo acá por la mitad hay un fascículo que está por detrás que es el fascículo posterior hay un fascículo que está más lateral a la arteria axilar que es el fascículo lateral y hay un fascículo que está más medial a la arteria axilar y es el fascículo medial ¿listo? entonces repasemos y no nos perdemos raíz de C5 hasta T1 C5 C6 C7 C8 T1 se juntan ellas dos forman unos troncos esos troncos como vienen de arriba para abajo son un tronco superior un tronco medio y un tronco inferior esos troncos se van a separar otra vez y se van a dividir y van a formar unas divisiones esas divisiones se van a volver a juntar y van a formar unos fascículos esos fascículos se van a llamar y van a tener nombre respecto a la arteria axilar que los acompaña si están a un lado de la arteria son el fascículo lateral si están por detrás son el fascículo posterior y si están hacia la mitad son el fascículo medial ¿ok? y otra vez para complicar la vida ellos se van a volver a separar al final para generar las ramas terminales que son los que van a inerbar el número superior esas ramas terminales que han debut ya entendiendo esta parte inicial sencilla en los cuales las raíces se juntan después de que se juntan en los troncos se separan y se dividen se van a volver a juntar en fascículos y esos fascículos otra vez se van a volver a separar entendieron el 80% del flexor aquel ¿listos? entonces vamos a la parte complicada la división de los troncos los troncos por dentro tienen unos fascículos bueno tienen unas raíces o unas ramitas propias unas raíces que van a ir por delante y unas raíces que van a ir por detrás dentro de ellos mismos ¿ok? entonces acuérdense hagan de cuenta más o menos como cuando estudiamos el ojo que habían unas como unas ramitas o unas proyecciones que veían hacia la mitad y otra mitad del ojo veía hacia la parte externa y en el quiasma se unían una parte se unía y cruzaba al otro lado y otra parte seguía igual por el mismo lado más o menos pasas por acá entonces vámonos más fácil por la unión del tronco posterior entonces cada tronco tiene dos fascículos uno anterior y uno posterior entonces el tronco superior tiene un fascículo anterior y uno posterior el tronco medio tiene un fascículo anterior y uno posterior y el tronco inferior tiene un fascículo anterior y uno posterior ¿listo? para entenderlo más fácil todos los troncos el tronco superior el tronco medio y el tronco inferior todos le van a botar ramitas al posterior como lo entendemos más fácil, hagamos de cuenta que están ustedes haciendo como una fila y van a hacer una vaca como raro ustedes la universidad van a comprar otra gola entonces, están los que están más adelante en la fila que van a poder comprar, están ustedes en la mitad y están los que están atrás entonces, todos van a querer tomar y todos están armando la vaca los que están atrás son los que más van a llevar del bulto entonces, absolutamente todos los que están en las tres filas, le van a dar plata al de atrás le van a dar plata al fascículo posterior entonces, el tronco superior manda platica para atrás para el posterior el tronco medio manda platica para atrás para el posterior y el tronco inferior manda platica para atrás para el posterior esos son estos tres fascículos iniciales o estas tres divisiones iniciales que ustedes están viendo esas tres vacas que mandaron para los de atrás van a formar la raíz o van a formar el fascículo posterior, listos se sacan del bolsillo de atrás para los de atrás y ahora quedan los bolsillos de los de adelante el tronco superior va a mandar un fascículo anterior y el tronco medio va a mandar un fascículo anterior entonces los dos que estaban adelantico le van a mandar plata al de más adelante el superior manda un fascículo anterior y va a formar este fascículo que es el lateral y el tronco medio también va a mandar el fascículo anterior del mismo para formar el fascículo lateral, no se perdieron volvemos a repasar tronco superior manda raíces platicas o energía lo que quieran de la parte más de adelante de él y el tronco medio manda de la parte más de adelante de él esas dos juntas van a formar el fascículo lateral todos absolutamente todos el superior el medio y el inferior van a mandar de atrás para atrás que es el posterior que es lo que estamos medio viendo que ahorita adelante los vemos más esquematizados y ahí vamos por ahora todos le dan al posterior y al lateral solo le dan el superior y el medio y ya solo nos queda uno por aprender que es el fascículo medial como todos ya le dieron por la parte de atrás al de atrás los dos de arriba ya le dieron con la parte de adelante al de adelante valga la redundancia a este más abajo solo le queda la parte anterior ya solo le queda un poquitico de platica y solo la parte anterior va a formar el fascículo medial y listo se aprendieron todo el plexo brachial entonces si acá los que matizamos un poquitico mejor la cima que sea diapositiva está invertida la que teníamos antes lo que encontramos es esto entonces C5 C6 C7 C8 C1 se juntan forman los tres troncos el tronco superior el tronco medio y el tronco inferior cada uno de ellos tiene dos fascículos aparte o dos raíces aparte o dos ramitas aparte para que lo entiendan un poco mejor esas ramitas son ramitas anteriores y ramitas posteriores como se van a dividir entonces del tronco superior manda ramitas anteriores y el tronco medio va a mandar ramitas anteriores cuando las mandan y se juntan van a formar el fascículo lateral el tronco superior el tronco medio y el tronco inferior todos mandan de las raíces posteriores de ellos y se juntan todas esas tres raíces a formar el fascículo posterior y como el de aquí abajo ya no le queda que mandar nada sino solo mandar el anterior que fue el único que le quedó el sigue derecho y forma el fascículo medial y listo lo entendieron y lo cogieron súper fácil alguna duda alguien que no lo haya entendido lo repasamos de nuevo súper sencillo ¿todos la cogieron? ¿todos la cogieron? ¿todos la cogieron? bien fácil entendido esa parte que si lo leemos es casi imposible bien entonces volvemos el primer esquema y volvemos a repasar todo para que lo cojan súper fácil las raíces de C5 C6 C7 C8 C1 se dividen perdón se juntan se van a juntar solo las dos de arriba y solo las dos de abajo para formar los tres troncos el tronco superior el tronco medio y el tronco inferior estos troncos cada uno tiene dos ramitas para entregar una anterior y una posterior todos entregan sus ramitas de atrás todos entregan las ramitas posteriores al posterior valga la redundancia el de arriba entrega para el de atrás el de en medio entrega para el de atrás y el de abajo entrega para el de atrás y ya solo quedan por entregarlas de adelante los troncos entregan los fascículos anteriores o las ramitas anteriores y se juntan los dos de arriba para formar el fascículo lateral y el de abajo como ya no tiene nada más con quien juntarse sino tiene nada más que entregar su fascículo anterior sigue derecho y forman los fascículos mediales que ellos están nombrados así de acuerdo y en relación a la arteria axilar ¿listos? ¿entendidos? fácil y sencillo y ya queda la parte final y la parte terminal del plexo nervioso que es la última división entonces pasa algo similar a las divisiones que hemos entendido ahorita desde el fascículo lateral van a salir dos uno para arriba y uno para abajo el que sale para arriba se convierte en un nervio músculo cutáneo el que sale para abajo se convierte en una raíz del nervio mediano que se va a juntar con la otra salida del fascículo medial se junta la raíz del medial y se junta la raíz lateral para formar el nervio mediano ¿listos? del de atrás del que todo el mundo le entregó todo también van a salir dos raíces una para el nervio axilar y otra para el nervio radial que la están viendo acá y finalmente del que siguió derecho y el que nadie le entregó nada y que se fue solito del fascículo medial solo sale una raíz terminal que es la del cubital y listos esos son todos los nervios que van a enervar la parte distal del miembro superior el brazo el antebrazo y la mano ok entonces de nuevo repaso rápido para que no se les olvide las raíces de los ramos anteriores de la médula espinal cuatro locos que se fueron a tomar T C5 C6 C7 C8 T1 ellos se juntaron se juntan los dos de arriba y los dos de abajo para formar los troncos el tronco superior el tronco medio y el tronco interior el tronco de la mitad no se juntó con nadie pero más adelante es si se quiere juntar con alguien más esos troncos van a formar o van a lanzar cada uno dos fascículos uno anterior y uno posterior los de arriba se juntan los dos anteriores que es el anterior del superior y el anterior del medio para formar el fascículo lateral todos absolutamente todos los tres van a dar raíces posteriores para formar el fascículo posterior que es la forma más sencilla de entenderlo los tres dan para el posterior y como al último al tronco inferior no tiene nadie más con quien entregarle nada ni tiene nadie más a quien darle nada sigue derecho con su propio fascículo anterior para formar el fascículo medial que estos tienen sus nombres respecto a la arteria axilar y al final ellos se vuelven a dividir el fascículo lateral bota dos raíces una que ya viene convirtiéndose en el nervio músculo cutáneo y otra que viene siendo una raíz del fascículo lateral que se va a juntar con la raíz del fascículo medial que las dos se juntan y forman el nervio mediano del fascículo posterior salen dos raíces terminales o ramas terminales una que es para el nervio oscilar y otra que es la del nervio radial y al final la última que es la del nervio medial la del fascículo medial va a lanzar su última raíz y su última rama que es la del nervio cubital estas ramos estas cinco ramas terminales son las que van a enervar el miembro superior en la porción del brazo para abajo brazo antebrazo y mano y listos se acaban de aprender el plexo braquial ya viene la otra parte medio compleja que si se tiene que aprender de memoria horrible que son las raíces que salen antes de ser las terminales que son estas que están esquematizadas acá entonces del tronco superior sale una raíz para el nervio subescapular y esta otra raíz aquí abajo para el nervio subclavio de este mismo al final sale una raíz para el nervio pectoral lateral del fascículo posterior salen tres que son dos muy fáciles de aprenderse una que es del subescapular superior y otra del subescapular inferior y la que está en medio de los dos desde el toraco dorsal y finalmente del fascículo medial del que está más abajito salen cuatro raíces para el vectoral medial para el cutáneo medial del brazo para el cutáneo medial del antebrazo y para el nervio toraco dorsal ¿listo? fácil volvemos a repasarlas de atrás para adelante sale la raíz del nervio dorsal de la escápula que viene comprometiendo como une a todos y se va para atrás a buscar el dorso de la escápula de aquí arriba salen dos uno para el subescapular y otro para el subclavio al final sale una para el pectoral lateral del fascículo medial salen tres para el subescapular superior subescapular inferior y para el toraco dorsal y del fascículo medial subescapular 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 no se tienen que unir, se tienen que separar porque no siguen derecho, no me joda sí, es famosísimo, es jarto, es canzón pero sencillísimo, o sea si uno lo esquematiza así, si uno se lo logra aprender así yo ahora he sido muy feliz si me hubiera enseñado así, no lo enseñaron a la maldita sea solo un viejito barbudo con una vara larguísima porque en esta época no tenían apuntadores láser universidad pública como cosa rara yo había anatomía como a las seis y media de la mañana con un foco absurdo, o si no me tocaba como a las tres de la tarde después de almuerzo con ese sol pegando por la ventana durísimo nah, imposible y nadie nunca me lo había esquematizado así a mí me tocó la maldita sea aprendérmelo así y fue genial, o sea cuando lo pude entender si está bien es tan sencillo y lo hacen tan jodido en los libros, yo no puedo entender por qué lo hacen así pero bueno pues nada genial que lo hayan entendido yo no me devuelvo otra vez para acá y volvemos a compartir la pantalla un segundo por acá bien listos entonces presentación entonces es muy fácil y muy sencillo encenderlo así vale la parte medio complicada si son como los ramizos colaterales previos que vienen antes de salir hacia las ramas finales pero cojanlo de una forma más sencilla entonces arranque por el comienzo pues vale valga la redundancia porque finalmente esto nos venimos desde el comienzo nos venimos allá trancas y amochas del flexor aquel pero los ramizos colaterales que vienen desde antes sí entonces piensen que la primera es una que les va a unir a casi todos que pasa a través de todas ellas que es el nervioso, el de la escápula como estamos hablando de la escápula y la clavícula que está ahí todo pegado pues son los que vienen a continuación que el tronco superior viene uno para aquí abajito que es el subclavio pero eso viene para abajo subclavio y el otro que viene y se haría para arriba que es el supraescapular va para arriba tras para la escápula seguimos andando un poquito y en este mismo ramo anterior encontramos ya el pectral lateral hagan de cuenta que va saliendo para la axila entonces ya nos vamos a imaginar que viene siendo el pectral lateral el fascículo medio hay dos que son súper sencillos que son los que ya como acá estamos pensando que este viene subclavio y este viene para arriba de la escápula nos hacen falta para abajo de la escápula que son estos dos que son los subescapulares superior e inferior que son estos dos que tenemos aquí y en medio de esos dos va a tener que salir uno para que siga bajando por la escápula que es el tolaco dorsal entonces lo pueden medio entender ahí para que me dices que maticen entonces volvemos al dorsal de la escápula listos ya inervamos el dorso de la escápula que nos hace falta la clavícula y arriba de la escápula entonces subclavio y supraescapular como ya casi terminamos el plejo brachial y saliendo de la axila y la axila es la que me va a determinar hacia donde va a estar bueno la arteria axilar y el musculito axilar bueno la parte de los músculos axilares que nos van a dar principalmente las paraísonas pectorales acá encontramos el nervio para el pectoral lateral del medio como estamos hablando ahorita que viene desde aquí atrás las escápulas pues tiene que haber algo que me inerve la escápula tenemos los subescapulares superior e inferior y como ya tenemos cubierta la clavícula la escápula y el pectoral nos hace falta el resto de la espalda para abajo desde aquí el resto de la espalda para abajo va a salir este que es el tolaco dorsal que nos queda haciendo falta entonces en toda esa cintura escapular y en toda esa cintura de la axila y del pecho que estamos estudiando el resto del pectoral entonces tenemos el pectoral medial y lo que tenemos inicialmente el brazo el cutáneo medial del brazo y el cutáneo medial del antebrazo más o menos como para que se trate de esquematizar y aprender de estos nervios bueno estas raíces que salen antes que son no son terminales sino son previos a que sean las terminales eso sirve para aprendérselos a la maldita sea y si no hay algo esquematizado y fácil pero bueno mientras se logren aprender el plexo aquí créanme que van ganados muchísimo 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 yo de todas formas les dejo acá esta otra diapositiva esquematizándolo un poco mejor de donde se ven mucho más como ampliados las raíces como se juntan en los troncos como hacen las divisiones como hacen los fascículos también se los dejé acá en inglés porque si ustedes leen literatura escrita en inglés van a encontrar que los fascículos están traducidos como cuerdas y traducirlos como cuerdas a anatomistas puros clásicos sobre todo como el profesor Ferreira les choca durísimo entonces nada fascículos cuerdas igual a fascículos ok y ya los nervios de las raíces terminales entonces último repaso sencillo C5 C6 se unen forman el tronco superior C7 no se une con nadie forma el tronco medio C8 C1 se juntan y forman el tronco inferior cada uno bota sus raíces todos le botan raíces para el de atrás porque les da pena y cagar con el mancito de atrás entonces el de atrás es el posterior todos le botan raíces al posterior para formar el posterior los dos de arriba botan para el de adelante botan sus fascículos anteriores para formar el fascículo lateral y el de atrás el de más abajo como se quedó sin entregarle nada a nadie porque ya le había dado cagar con el de atrás se había dado el posterior solo queda con el anterior para formar el fascículo medio de esos fascículos van a salir diferentes raíces otras veces se van a abrir para generar ya las raíces terminales entonces del cordón lateral que no es cordón sino que es fascículo lateral va a salir el músculo cutáneo y la raíz del lateral del mediano del mediano va a salir la raíz medial para formar finalmente el nervio mediano del posterior es que sale el radial y del final el de más abajo del medial es que va a salir el cubital y ahí es donde los encontramos todos si los ponemos esquematizados como siempre salen en los foticos que nosotros estudiamos lo vamos a encontrar un poco así y si lo encontramos así es cuando nos empezamos a como decir como que caro es lo que está pasando acá pero se las dejo más puestas es para que ustedes vean cómo están en relación con la arteria axilar y por qué es que se llaman fascículos laterales medio y posterior ¿listos? sencillo entonces ya hablando de la parte más fácil esto vamos a hablar de la parte vascular entonces todo empieza desde arriba con la arteria axilar como ya lo hemos estudiado antes desde cuello la arteria axilar y la continuación de la arteria subclavia los límites de ellos a nivel medial es el borde lateral de la primera costilla a nivel lateral es el borde inferior del redondo mayor o el teres mayor ella se divide en tres porciones para estudiarla a su relación de acuerdo al pectoral menor que es lo que les estaba medio explicando ahorita con el que nos estamos haciendo el plexo oraquial truco número dos del día bueno no sé truco número mucho del día que hemos aprendido varios truquitos hoy el número de la porción de la arteria axilar es igual al número de ramas principales listos entonces la primera porción de la arteria axilar va a botar una rama principal la segunda porción de la rama axilar va a botar dos ramas principales la tercera porción de la arteria axilar va a botar tres ramas principales y listos así les queda mucho más fácil si les van a preguntar en el teórico práctico en el teórico no yo no los voy a matar así no se preocupen entonces van a ser el número de las ramas principales que si los vemos acá aquí están uno dos y tres listos entonces empecemos con ellos la primera porción de la arteria axilar límite es el borde lateral de la primera costilla al borde medial del pectoral menor entonces viene siendo lo que viene antecitos del pectoral menor bueno cuál es la rama acuérdense primera porción una rama principal tienen varios vale pero las principales vienen siendo estas una es la torácica superior que es la que se esquematiza ahí está en estas flechitas rojas que si me quedó bien puestacita que hace ella irriga el primero el segundo espacio intercostal y la parte superior el cerrato anterior lo que voy a irrigar ella principalmente la segunda porción de la arteria axilar entonces ya va a tener dos ramas principales porque esta tiene un tronquito de la cual van a ser estas ramitas la segunda porción los límites de ella son el borde medial al borde lateral del pectoral menor ¿listos? las ramitas son estas dos la toracoacromial y la arteria torácica lateral la toracoacromial que es esta es que se va a escuchar a ver si logra ver acá que lo hacen a ver acá aquí bueno si lo pincho lo muevo más es ese tronquito que se están viendo acá como antecitos del dos ¿vale? esa toracoacromial va a originar ramas al perforar la fascia clavipectoral entre la clavícula y el pectoral esos ramitas van a ser la pectoral la deltoidea la cromial y la clavicular ¿listos? pero nacen como de un tronquito único y principal y la otra que es la torácica lateral ella se va a ir lateral al músculo y va a irrigar la cara lateral de la mama el músculo pectoral que es el rato anterior los intercostales y los nóbulos linfáticos volvemos acá vemos las dos ramitas principales de ellas una que viene de este tronco que está aquí que nos va a generar la porción inicial de la irrigación superior y esta otra inferior que es la que estamos viendo acá que es la torácica lateral ¿qué las siguen? torácica lateral esta que está aquí ¡ah! ¡qué carajo! se me mueve no puedo señalar bueno este tronco de arriba y este tronquito de aquí abajo son las dos ramas principales de ellas ¿listos? y en la tercera porción de la arteria axilar vamos a tener tres ramas principales ¿listos? el límite es el borde lateral del pectoral menor al borde inferior del redondo mayor las ramitas una que es la subescapular dos es la circunfleja humeral anterior y tres la circunfleja humeral posterior ¿listos? para esglosar cada una de ellas la subescapular desciende del borde inferior subescapular podemos llamar subescapular al borde lateral de la escápula y origina estas ramitas terminales una que es la circunfleja de la escápula que va a irrigar el dorso de la escápula la parte de atrás de la escápula y ella se va a juntar con la supraescapular que venimos viendo desde un poquito más atrás y la otra ramita que va a dar la subescapular es la tóra codorsal ella lo que va a hacer es irrigar el dorsal ancho bueno así que el dorsal ancho llega hasta por acá lejísimos volatisimus dorsis ok acá las vemos un poco más esquematizadas ahí se las dejo para que la puedan repasar más tardecito las otras dos ramas que da son la circunfleja humeral anterior que básicamente es la rama que nos va a irrigar el hombro la parte superior del hombro aquí la estamos viendo circunfleja arterial superior listos y la otra que es la humeral posterior fácil la humeral posterior ingresa por el espacio cuadrangular acompañado del nervio axilar para irrigar los músculos redondo mayor menor deltoides y la cabeza larga del tríceps de axilar listos y nada fin esa es la parte complicada arriba del axilar listos tenemos el axilar tiene sus tres porciones eso nos va determinando a nivel muscular si es pre dentro o post a nivel uno bota una ramita al segundo nivel bota dos ramitas principales y al tercer nivel bota tres ramitas principales que nos quedamos de repasar y listo sencillo la arteria axilar se continúa y se va a convertir más adelantito en esta arteria que conocemos todos si hemos estudiado ya que es la arteria braquial listos la arteria braquial que es la continuación de la axilar es la fuente principal de irrigación del brazo y sus límites son el borde inferior del redondo mayor a la fosa del codo porque aquí en la fosa del codo ya se va a dividir en sus dos ramas terminales principales que son la arteria radial y la arteria cubital listos entonces si les llegan a preguntar en examen en parcial o en salas de cirugía o en el momento de la vida ¿en qué momento la arteria axilar deja de ser axilar y se convierte en braquial? en el borde inferior del redondo mayor cuando ya pasa el redondo mayor ya deja de ser axilar y se convierte en braquial listos y eso es lo que encontramos esquematizadito con ella principalmente bueno ahí les dejo la fotillo entonces de arteria de braquial ella básicamente va a generar estas ramitas uno que es la arteria de braquial profunda es la que estamos viendo aquí churón listos la encontraron la arteria profunda se origina a dos centímetros de la arteria de braquial viene el axilar pasó el redondo terminó el redondo se convirtió en braquial dos centímetros por debajo se convirtió y se abrió hacia una nueva arteria que es la braquial profunda la axarrama listos ella va andando posterior al cuerpo del húmero ustedes dan cuenta está abriendo la vista que tenemos acá es una vista de atrás hacia adelante una vista posterior anterior estamos viendo la estampo ella lo que va a hacer es participar en la anastomosis arterial periarticular del codo ella va a dar dos ramitas que son la colateral media y la colateral radial van bajando y cuando se encuentran bien abajo en el codo se juntan entre ellas y le van a dar toda la irrigación al codo que es la que estamos viendo acá listos de la braquial entonces también sale una arteria que es la noticia del húmero que se origina de la braquial y a mitad del brazo más o menos ingresa por el conducto de la noticia del húmero listos que la que estamos viendo ahí la colateral ulnar superior o colateral cubital superior se origina en la cara medial de la arteria uracial a mitad del brazo listos y va a acompañar al nervio cubital posterior al epicondilo medial del húmero sanastomosa con la arteria recurrente cubital posterior y la colateral cubital inferior básicamente es como una red que se van juntando todas entre ellas para tomar como una canastica para darle la irrigación al codo listos que es lo que les pongo acá las arterias colaterales cubitales superiores e inferiores van a llevar a formar las anatomosis que van a generar la irrigación de toda la articulación del codo eso no se maten tanto la cabeza que lo que encontramos es esquematizado todo el tiempo para hacerlo más fácil y más sencillo las arterias del antebrazo y las del carpo vienen siendo ramas principales de la arteria uracial viene la arteria uracial llegamos hasta el codo en la fósita radial y cubital y aquella se va a vivir en sus dos ramas principales en la radial y en la cubital listos entonces de los principales que encontramos encontramos acá la arteria el origen y el recorrido que me parece un poco pero ponerme a leerles de ustedes todo lo que pueden encontrar en los textos pero se los puedo dejar un poquitico que sea mucho más resumido y mucho mejor esquematizado en los cuales encontramos la arteria el origen y el recorrido el recorrido no es tan complicado básicamente van siendo las estructuras que ya estudiamos las estructuras óseas como estructuras musculares y van generando la irrigación de las porciones con las que los vidos van pasando generando sus ramitas y generando sus divisiones colaterales lo importante que tenemos que estudiar aquí está con ellas sobre todo es la porción terminal cuando llegamos a las manos y armamos los arcos palmares superficiales y profundos que son los que vamos a revisar ahora listos entonces acá tenemos la esquematización de la arteria radial las ramitas que generan con la recurrente radial la palma del carpo la osal del carpo y la cubital que es la cubital recurrente anterior y posterior la interocia común anterior y posterior y la rama palma del carpo y la rama dorsal del carpo también que vienen siendo estas lo importante entre todo esto es la distribución anatómica de ellas justo llegando al final hacia el nivel de la muñeca y clínicamente ustedes cuando empiecen a hacer la parte de evaluación clínica de las manos o cuando vayan a hacer cuidados críticos y van a necesitar hacer tomas de líneas arteriales o cuando vayan a hacer un cateterismo cardíaco que quieran ingresar por la radial tienen que mirar y evaluar la competencia de las dos arterias antes de querer ingresar a ellas porque imagínense que ustedes sean ustedes que tengan 60 años se acaban de infartar le van a hacer un cateterismo ustedes mismos pero sin querer no hicieron la evaluación y clínicamente es muy sencilla de que si yo daño esta arteria la radial la cubital le va a poder seguir dando la irrigación al resto de la mano peor escenario posible yo entro por la radial llego hasta allá bueno la hemodinamista llega les pone los estén les cura el infarto pero sin querer esta arteria radial se dañó y se tapó como no hicieron el examen previo antes que es demasiado sencillo y no se dieron cuenta que la cubital era incompetente no le va a llegar irrigación a la mano no le llega irrigación a la mano y ustedes se salvaron del infarto pero en un tiempo muy cercano se les va a empezar a dañar la mano se les van a cruzar y va a tocar la circulación por algo tan sencillo como no quieres revisar la circulación colateral de la mano entonces tengan mucho cuidado con eso tenganlo siempre presente yo me acuerdo que ese profe de anatomía en algún momento me dijo que tuviera mucho cuidado con las canalizaciones de las arterias radiales para pasar o líneas arteriales o para cateterizar por ahí yo tengo que examinarlo bien antes o más fácil me voy por la vía inguinal voy a coger la femoral pero bueno más adelante ustedes decidirán eso según los estudios y su propia práctica clínica entonces de las arterias de la mano viene siendo que debido a las múltiples funciones que cumple la mano está dotada de muchísimas arterias y muchísimas ramificaciones entre ellas que se van a unir las unas con otras esto quiere decir que se sanastomozan para tener una disposición muy importante de sangre oxigenada para el momento en el que el cuerpo lo requiere y lo que necesite ¿listo? importante proporcionada principalmente por la radial y la cubital con su rama lo que estamos hablando ahorita y muy importante también ellos van a generar dos arcos principales un arco superficial y un arco profundo ¿listos? ya son los que vamos a hacer esquematizaditos acá estamos viendo principalmente sobre todo es el arco profundo tengan en cuenta que la radial va a pasar por el radio pues se llama radial y va a dar la vuelta por acá por detrásito a la posición atómica de la palma hacia adelante ella pasa por acá por atrás y viene hacia adelante entonces esquematizado para que lo puedan entender y repasar mucho más fácil el arco palma superficial el arco palma profundo las ramificaciones de ellas que van siendo las digitales palmares las digitales palmares propias las comunes la del pulgar la del índice y la dorsal la parte posterior del carpa ¿ok? entonces si lo esquematizamos y lo vemos así vemos que viene la arteria radial ella da la vueltita por detrás del dedito gordo y me va a formar el arco palmar profundo ¿listo? el arco palmar superficial viene siendo dando principalmente por la cubital la cubital que viene escurriendo por el otro lado va a venir a darnos el arco palmar superficial pero ellos también van a tener como raíces valga la redundancia que hemos hablado todo el tiempo y se van a juntar y se van a atomosar con las arterias contralaterales para formar todo ese plexo o ese complejo arterial y venoso de la mano y el mismo superior más esquematizado entonces encontramos acá arco palmar superficial arco palmar profundo ¿listos? con sus raíces y sus ramitas y entenderlas y aprenderlas y mirar como no es que estas son las digitales palmares comunes y estas son las digitales palmares propias de cada dedo es muy difícil es muy complejo y en realidad en práctica clínica no es que tenga mucha utilidad porque si tiene mucha utilidad saber es arco palmar profundo radial arco palmar superficial cubital la disposición del sobre todo alrededor del primer metacarpiano para ubicarlas para entenderlas y para encontrarlas ¿listos? de nuevo aún más esquematizado entonces si mochamos el aductor corto del pulgar que dejamos expuesta la región tenar acuérdense tenar e hipotenar vamos a encontrar los arcos profundos los arcos superficiales y sus ramas finales distales que van siendo hacia los arcos palmares y hacia las arterias digitales propias y comunes superficiales y profundas ¿vale? del drenaje venoso entonces también hay que entenderlo un poco mejor porque como nosotros vamos a administrar medicamentos por toneladas ya sea solo solución salina solución de ringer o tratamientos como tales en los pacientes que no se encuentran en los que si se encuentran ciertas venitas usted puede decir como no voy a intentar coger la cefálica voy a intentar coger la basílica o porque intentamos por este lado o hacer venodisecciones y bueno ya no se hacen pero bueno finalmente entender la parte anatómica del drenaje venoso sobre todo el superficial les va a ayudar mucho a ustedes en su práctica clínica para tratar de ubicar y encontrar como las estructuras anatómicas venosas más frecuentes porque digo más frecuentes porque nosotros tenemos unas variantes anatómicas enormes que hace que incluso se ha pensado que el plexo venoso que tenemos en las manos puede ser hasta como una huella digital de cada quien cada quien lo tiene en su forma diferente pero las principales si tienen como sus características más comunes que son las que vamos a estudiar listos entonces las venitas se organizan como ya lo hemos visto y lo hemos mencionado en dos sistemas uno superficial y uno profundo y finalmente van a drenar arriba en la vena axilar que va a terminar drenando en la subclavia que va a terminar drenando en la cava superior listo los dos sistemas tienen válvulas como casi todas las venitas y esas válvulas son las que nos van a ayudar a traer la sangre desde distal hacia proximal esas válvulas perdón esas venitas se van a anastomosar entre ellas básicamente por puentes y se van a juntar junto con las venas perforantes entonces del drenaje venoso acá encontramos principalmente dos en el antebrazo que son la basílica y la cefálica luego se van a juntar acá para formar la venita media del codo continuándose también entre basílica entre cefálica y adrenar finalmente en la arteria axilar entonces ¿cómo es la movida con ellas las superficiales y las profundas? las profundas son mucho más fáciles son venitas satélites de las arterias o sea las acompañan a ellas solo que la excepción es que son dobles ¿listos? o sea las arterias las venitas que vienen acompañando a la arteria radial son las venitas que vienen acompañando de la arteria covital son dos menos que el axilar cuando acompaña a la arteria axilar si es una única vena ¿listos? en la mano lo que estamos hablando se encuentra un arco venoso por el mar superficial formado por dos venitas finas que acompañan al arco arterial correspondiente y reciben a las venitas digitales palmares al arco venoso para un arco profundo y a las interocias en el antebrazo estamos hablando de las profundas en el antebrazo se encuentran las cubitales las radiales que vienen siendo la continuación de los actos palmares y van escurriendo y van subiendo hacia el codo y van recibiendo venitas interocias en el brazo las venas brachiales que vienen siendo las mismas venas humerales acompañan a la arteria brachial y reciben generalmente la terminación de la vena basílica que la acabamos de estudiar ahorita las superficiales de manos y dedos entonces están las digitales dorsales las digitales palmares y la venita dorsal como les contaba son muy variantes entre ellas entre persona y persona varían mucho pero principalmente lo que encontramos son estas son las que nosotros podemos ver de forma superficial en la mano las venitas de la mano entonces tenemos un arco venoso palmar superficial un arco venoso palmar profundo tiene los mismos nombres de los arcos arteriales las digitales dorsales drenan en tres venas metacarpiana la vena cefálica se origina principalmente por la prolongación de la red venosa de la mano que vamos a entender acá entonces esquematizando venitas profundas y venitas superficiales tenemos acá digitales y palmares ellas se van a juntar y van a formar la basílica la cubital radial y la mediante brachial listos que acá la unen muy bien entre superficiales profunditas listos ya tenemos las diapositivas entonces las superficiales y profundas la diferencia es que las superficiales van por el tejido subcutáneo son las que nosotros podemos ver a través de la piel son las que nosotros tomamos y canalizamos para tener un acceso a la circulación del paciente listos las profundas vienen originadas del arco venoso palmar profundo como vienen originadas del arco venoso palmar profundo vienen siendo ramitas de radial principalmente pero se junta también con la cubital y ellas se van a comunicar mucho entre ellas por venitas satélites entonces del antebrazo y del brazo que encontramos la corriente de nuestra guinea nace de los plexos superficiales de la mano asciende por la extremidad superior y sigue principalmente tres vías venosas la cefálica la basílica y la mediana antebraquial esas son las tres principales venitas que encontramos en el antebrazo listos la cefálica se origina en la base del pulgar ahí ustedes están viendo pues miren su dedo pulgar bueno las niñas les queda difícil a las niñas les van a encontrar más fácilmente las venitas y las van a encontrar principalmente sobre la tabaquera anatómica ahí esa venita que empiezan a hacer eso se llama la venita cefálica listos la basílica se forma por la red venosa dorsal de la mano y va a ascender por el borde cubital del antebrazo va a hacer principalmente por el otro bordecito del antebrazo y la otra que es la mediana antebraquial es bastante variable se origina en el plexo venoso palmar en la parte anterior y va a escurrir entre la cefálica y la basílica por la cara anterior del antebrazo listos ahí se la pueden ustedes encontrar mirándose las manitos y los brazos y los antebrazos listos entonces si los quematizamos y lo vemos un poco mejor los arquitos palmares superficiales se van juntando y se van armando y acá ustedes están viendo la basílica la fábrica los ramitos superficiales que van siendo la circulación colateral entre ellos deditos anterior la parte posterior listos y se van juntando acá hacia la parte medial para buscar la vena media cefálica o la intermedia la pueden llamar a ella intermedia cefálica o intermedia basílica que también no es que sea tan constante es como medio complejo la parte de venitas entonces de venitas que se aprendan esos tres ya suficiente ahí la tienen todas escogidas y llegando más hacia proximal lo que encontramos es esto igual van tomando los afluentes superficiales y van tomando los afluentes de las colaterales para finalmente querer llegar a desembocar hacia la parte más proximal que es la axilar que viene siendo esta loca listos entonces el axilar en su localización y curso anatómico lo que encontramos es esto nace del borde inferior del músculo redondo recuerdan que eso mismo pasaba cuando la axilar dejaba de ser axilar y se convertía en numeral la arteria y luego con las venitas nace del borde inferior del redondo mayor de eres mayor en el borde inferior de la axila la vena sube a través de la axila junta y pegada con la arteria axilar y luego se va a dirigir hacia la subclavia y la subclavia se va a dirigir hacia la vena cava superior para eso finalmente en la aurícula derecha ¿listo? pasa por delante del escaleno y vuelve y se continúa lo que estamos hablando a la subclavia y finalmente hacia la primera costilla que era lo que ya hemos estudiado previamente las divisiones de ella ahí vienen es igualito que la arteria axilar se puede dividir en tres partes en relación al pectoral menor por encima por detrás y por debajo del pectoral menor y las afluentes que tienen la vena axilar principalmente son la segunda y tercera parte del axilar tienen afluentes que corresponden con la arteria axilar ellos van a ser básicamente los afluentes de la tóraco acromial la torácica lateral la subescapular la humeral circunfleja anterior y la humeral circunfleja posterior o sea directamente a ella le van a llegar la parte más proximal de la circulación del miembro superior la cefálica acá es un medio importante esto es un afluente de la primera parte del axilar por encima del pectoral menor y entra a la venita después de perforar la fascia entre la clavícula y el pectoral ¿listo? que la que estamos viendo acá y ya y eso es así de sencillo entonces la parte más complicada y más compleja que era el plexo la que el facilicio la parte de circulación entonces es importante tener en cuenta la brachial que bota su ramita posterior que finalmente se van a tomosar más adelante en el codo con las ramitas propias que viene siendo la brachial la brachial a nivel del codo me va a dar la radial y la cubital la radial es lo que me va a dar principalmente el arco para el marco fondo la cubital es el arco para el marco superficial que entre ellas se van a juntar y van a formar una red horrible y enorme para poder irrigar a todos los nervios a todos los deditos a todo el carpo y a los metacarpianos y a nivel venoso es igual a nivel profundo dos arterícitas acompañan a una vena excepto aquí a nivel axilar y tenemos las tres venitas superficiales principales en el brazo y en el antebrazo y listo aprendimos miembros superiores ya lo que nos queda para la próxima parte es la parte más compleja y más complicada que son las articulaciones sobre todo las articulaciones a nivel escapular y el humeral y a nivel del codo que clínicamente son muy importantes y son fundamentales porque son lesiones muy frecuentes la luxación del hombro o la fractura del hombro y la luxación del codo y la fractura del codo listos échenle un ojito de nuevo repásenlo y ahorita ya está entendido si con la repasadita créeme que se lo van a aprender super fácil esquematícenlo dibujenlo aprendase super fácil el plexo brachial y nada les va a ir muy muy bien yo creo que les puedo entregar algo de la parte clínica del plexo brachial sin que se maten mucho la cabeza para que cuando sean más adelante en clínica lo puedan encontrar y nada les vaya super super bien con todo esto bien